¡Suscríbete! 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 Pídalo, tu ataque no volverá a funcionar Soy el dios del engaño ¿Y quién lo decidió? Soy el único que decide ¡Soy un hombro! Suficiente, suficiente No, no, suficiente La rifaste, Fernando ¿Y muriste? Por desgracia, sí, pero sobreviví Tengo miedo en este momento Tienes el gusano muerto, muerto Lo busqué por todo el planeta Pero no logro percibir su ki No es un dios, ahora es un super saiyají ¿Estamos tan viejos? Esa cosa ni sentimientos tienes Órale, este carnal si me comprende Os pido mucha atención Porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos O sea, es increíble Increíble, o sea, es el final boss de GTA Otra vez no Oh, rayos Oye amigo, ¿vienes de Totolandia? Paletazo Adiós perdedores Admiro a los soldados con iniciativa Admiro a los soldados con iniciativa Admito que eso fue mítico Agradeceme a mí Ah, bueno, menos mal imbécil Ah, bueno, menos mal imbécil Ah 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 Ahí lavemos basuras Ah Ahí te voy, San Pedro Oh no Ahora no Ahora pégale Ahora puedes descansar en paz Ahora sí, yo te cargó el payaso Te voy a putear Ahora te mostraré cómo hacer esto Ahorito va a ver ese pinche cabrón animal Ay ahora ya entendí Hoy se huevo güey Ese huevo llama lo que he Tu hay po Ay Ah 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 Conoces la llave Ah Al fin Entonces eres más tonto de lo que supuso Al final solo era un bicho Al final Al final muchacho Ala ha arreglado Oh no lo ha conseguido Alan eres tan pendejo que no te puedo insultar Alan, qué pendejada hiciste O sea, yo soy muy humilde Y me ha pedido chingo Yo soy un dios, criatura tonta Yo también tengo algo de científico Yo tampoco Yo te conozco Yo tengo licencia, hijueputa Yo tengo más Yo voy a ver si ya puso la marrana Yo ya dije lo que tenía que decir Sentirás el peor dolor del infierno Señor Calamardo, venga a ver Sí se pudo, sí se pudo Sí, te llamo gilipollas Sé que no debería Pero es que no tienes otro nombre, chiquillo De verdad, de verdad que... Siempre he admirado a los hombres exitosos Sigue jugando a la guerra, hijo Sin la presencia de un hombre en la casa Puedes volverte afeminado en un segundo Sí, me entiendes Simios imbéciles ¡Ya dime dónde está mi traje, mujer! ¡Te estoy hablando de una gran hazaña! Mi nombre es Jeff Encuentro fallas en su lógica ¡No, Dios! ¡No, Dios, por favor, no! ¡No! Mi momento ha llegado Mira ese potencial Miren el tamaño de esos huevos ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Murió de la forma más macha posible Nada, no hay, no existe La visa ha preocupado tanto por mí Niéguemelo ¡Niéguemelo! ¡Niégue sin control! ¡No mames, casi me cago del susto! ¡No mames, chato! No cabe duda que son unos imbéciles ¡Oh! ¡Es hora de pensar! ¡Es hora de correr! ¡No se muera, sí, por favor! ¡Estoy muerto, Iota! ¡No le creas, compadre! ¡Así le dijeron a mi hermana y ahora estoy lleno de sobrinos! Yo no sé, tú dime ¡No marches! ¡Es un milagroso! ¡No pasan bien las rosas de Guadalupe! Yo creo que van a pelear con cuchillos Yo fabrico mis propias opciones Yo soy tu verdadero amor Y cuando te necesité, ¿dónde estabas? Yo le creo Sí, carnal, te ves buena onda Yo me encargo de él Yo me encargo de esto Chechangos deformes con ropa Ya me largo al infierno un rato Bola de enfermos a Yuwokis Yo me opongo Yo me río del peligro Yo no soy rico Soy un pobre con dinero No lo sé ¿Tú qué piensas al respecto, Yuwarta? ¡Ajá, se mamó! ¿Qué? ¿Dónde está mi super traje? No es tan mal parecido para ser psicópata Un momento, Patricio ¡Yo soy el psicópata! ¿Qué? ¡Están naciendo en mi pantano! Tiene razón el rosado Les diré que Me devuelven el calcetín Y les concederé Tres deseos Que sean cinco Cuatro Tres Tómalo o déjalo Muy bien Ah, tres Tienen tres deseos ¡Cielos! ¡Tres deseos, Patricio! ¡No es genial! ¿Deseos? ¡Ay, mi asesco, mi amistad! ¡El público está en riesgo! Hijo Buscamos al psicópata ¿Has visto a este hombre? ¡Eeeeh! ¡Psicópata! ¡Llévenselo! ¡Llévenselo! Tranquilízate, hijo Es solo un dibujo No es real No puedo No puedo atender a tantos Bueno, realmente sí que puedo No sé, Bob Esponja Arruinaría nuestro estilo No te entendí ni ver No sé inglés Oye, tranquilo No te pases de listo conmigo, muchacho No Maestro No, no, no ¡Eeeh! ¡No! ¡Afición! ¡Llévenme! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Ni merga! ¡Ni merga, güey! ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! ¡Hasta la vista! ¡Ahí tenés! Fui más listo que él ¡Qué estúpido! No voy a dejar cabos sueltos en esto ¿Alguien más vio eso? Las cosas han salido bien por aquí Muy bien Tal vez ganaste esta batalla ¡Oh! ¡Los superhéroes! ¡Oh! ¡Debo decirlo ¡Súper muertos! ¡Eh! ¡Mire! ¡Ahí véale! ¡Apúntele bien! ¡Ena! ¿Dónde está mi súper traje? ¡Ahí están! ¡Miren a esos majestuosos hijos de polvo! ¡Ahí están! ¡Ahora todos quieren llamar la atención! ¡Entonces eres más tonto de lo que supusas! ¡Algo anda mal! Más allá del sol En barco de plata voy El sueño termino ¡Jamás seré presidente! Entonces Nos muestra lo que queremos Sea lo que sea ¡Pero qué imbécil! Nos muestra Únicamente Los más profundos y más Desesperados deseos del corazón Entonces Nos muestra lo que queremos Música ¡Suscríbete al canal! ¡Coja mi dinero! Me arrebataste mi mundo Yo destruiré el tuyo ¡Vienen del futuro, eh! ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Voy a por un poquito de cianuro Vengo ahora ¿Qué? 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 ¡Oh, más despacio! ¡Velocista! Señor Guggenheim Son para usted, señor No, gracias Nos vestimos de gala Y vamos a hundirnos como caballeros ¿De qué me está barriendo? ¡Apágalo, Otto! ¡Apágalo! Así que... Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Así sí le ha ganas robar, tío Así Así de grande Así Así los tiene Dos huevos Así de grandes que tiene Ay, esta grasa no se quita Ay, qué miedo Yo me voy ¡Aaaaaaah! ¡Jurecita! ¡Aaaaaaah! ¡Su puta madre! Toma todo mi dinero Bien pensado, Woody Ya estás listo, Juan Carlos Bienvenido A la frenzan Por ser muy sexy Cinco minutos más de esto Y me enfadaré Ah, excelente Excelente Seis horas y media después Estás preciosa ¿Qué te parece si vamos a mi depa? Dieciséis semanas después Veinte minutos después ¿Trescientos y cuarenta? Dos mil años más tarde A casa, pete Ya está, poco más Ya, hija, déjate ¡Aaah, James! ¿Ya lo matamos? Ya me deshice de uno Ya me dio cosa Ya me gustó Ya me voy Ya me fui Ya nadie te oirá gritar Ya no, hijo No te creo Ya no puedo seguir viendo eso Ya sé, mamón Ya oliste verga, puto Ya ven cuatro veces esta semana Y me estoy empezando a cansar Ya vio quien lleva la armadura en tu casa Y me quedé que no me subió así ya, güey, por favor ¡Vieron! ¡Yeees! ¡Yeees! ¡Iris, mariris! ¡Jesus Christ! Yo ahí no me voy a meter ¡Mapache, qué porquería! Maravillosa jugada Maravillosa jugada Marcelo, gachate con acelo ¡March, la pistola! ¡Martín! ¡Te voy a matar! ¡Más rápido, Tyrone! ¡Más recio, que no lo escucho! Más tarde ¡Mátalo! ¡Mátame esa! ¡Udanos! ¡Mate a uno! Maxly, eres holgazal Rosy, me agrada este chico ¡Me avergüenzas, Vince! ¡Me cago en todo! Alerta de proximidad Algo anda mal Algo Lo convirtió en una mujer ¿Alguien podría explicarme qué sucede aquí? Algunos centímetros más tarde ¡Ay, ajá! Al menos le arranqué los pelos a Moe ¡Alto ahí, loca! Amenaza alienígena aplastada De nada Amigo, ¿a dónde vas? Amigo, eso es algo del próximo nivel Amigo o enemigo Amigo, pero... Amigo, ¿todo bien en casa? Amigos, esto está mal, muy mal Anda, dilo, hazlo Antes funcionaba Aprieta, aprieta Apúnte a su cabeza Apúntele, apúntele bien Aquellos que abandonan a un amigo Son peor que escudia Les mostraré quién es el más bobo del pueblo Les doy dos meses para que corten Dos Uno Les prometí no llorar Pero lo voy a hacer Les va a dar pesadillos a los padres ¡Les voy a cortar el pito! ¡Les voy a cortar el pito! ¡Dos, dos! ¡Las! ¡Liquídala! ¡Listo para el maldito juego! ¡Llámena al 911! Llegó la hora de terminar con esto Lo encontraré y lo mataré Lo están haciendo muy mal ¡Lo estoy haciendo nada! ¡Lo golpeo! ¡Lo hice! ¿Alguien vio eso? ¿Alguien? ¿Alguien? ¡Ja! ¡Gay! Lo sospeché desde un principio Voyo, loca, locasa, rosca, rosquete, trolo, puto, olla, cacerolón, chabón Del club, del gremio, de la tribu Gatorade, recontra, sau Los accidentes no existen ¡Pero madre mía, Willy! ¿Qué haces aquí, compañero? ¡Madre, qué perturbador! Maravillosa jugada Maravillosa jugada Me estoy muriendo, me estoy muriendo Lo noto, te lo juro Veo la luz, eh Me estoy viniendo arriba, ¿verdad? Sí Me llaman Romeo Lo voy a acosar ¿Cómo no lo puedes imaginar? Me mames Me pasé de puta Me mames Me pongo romántico y te pones mamona, güey Me rompió el corazón, Mau Me siento espafado Sí En fin Que le pongo a este meme un 9 de 10 Menudo espabilado Menudo espabilado O sea, menudo héroe, tío Qué puto héroe Mi manera es la manera de los dioses ¡A tu shan! Acabo de volver a nacer Acabo de volver a nacer ¡Activar turbo! Actúas en forma extraña últimamente Adiós, güey Ah, perdón, cartales, la cosa, hombre Disculpame Va de nuevo Hoy Más rápido que el activo que contiene Silka Medic Nada No hay No existe No me creería si te lo dijera No me das miedo Dispárame Yo ya estoy muerto No me parece que este chico sea muy listo No me quiero ir No me quiero ir, señor Por favor No me quiero ir No me quiero ir No me quiero ir No, o sea, no No, es imposible No pensaba que esta mierda iba a funcionar No puedo argumentar nada ante esa lógica No puedo argumentar nada ante esa lógica Así Muerde el cebo ¿Valió la pena pasar el resto de tu vida aquí? ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo ¡Oh, s**t! ¡A ghost! ¡You a motherf**king ghost! ¡Muteres! ¡Muteres! ¡Mut! ¡Ah, no chingues, no mames, qué pedo! ¡No, no, 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 no! ¡La f*****, madre f*****! ¡Watch that! ¡Nos vamos a entender muy bien! ¡Nos volarán el pedazo! Odio, mi vida ¡Oh, s**t! Here we go again ¡Oh, oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ugh, Rossi, me agrada este chico! ¡Oh! ¿Alguien ordenó dos chicos muertos? ¡Asombroso! Gator McCall, cazador de cabeza ¿Cómo pudiste creer que un ataque tan débil podría derrotar al emperador del universo? ¡Al rey rana! ¡Ha muerto! ¡Donde pone el ojo pone la bala! ¡Los veré en mi funeral, idiotas! Misión cumplida ¡Chocala! ¿Acaso crees que puedes vencerme con esos trocos tan baratos? ¡Y yo soy el enfermo! Volvemos en siete años ¿Qué es broma? Lo que no es broma son los siete años de garantía del nuevo Kia Ced ¡A mí se me hace que eres marica! ¡Eres un inepto! ¡Ay, sí! ¡Zuta mío! ¡A ti no te sale! ¡Cállate! A ver, a ver, ¿qué pasó? ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Ah, sí! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué estás marcando? ¿Por qué estás marcando? ¡ up tosite! Acabo de salir de la cárcel y no pienso volver No pienso volver ¿Acaso no lo viste venir? Acércate viejo, acércate Adiós, vaquero Adivina dónde estoy Lo hiciste Lo hubieras pensado antes Lo, lo lograron Lo logramos muchachos, misión cumplida Lo logró Lo mandé volando a medio camino hasta la luna Lo mataré en persona Lo mataré Lo mataste Lo mismo más barato Lo necesito Lo que ahora vas a decir, piénsalo con cuidado Lo que es basura para algunos, es tesoro para otros Lo que está dentro es lo que en realidad importa Lo que hago por amor Lo siento señora, no tenemos servicio de motocicletas Lo siento si fue doloroso para ti, Tails Lo sospeché desde un principio Logrará que sientas cualquier cosa que quieras sentir Lo hice, está bien, es un truco ¿A dónde? A ya A eso se le llama estrategia A eso se le llama una victoria Nadie puede derrotarme A este le doy un nueve Unos momentos después ¡Ey! ¡A la verga! ¡Uuuh! ¡A la verga! ¡A la verga la vida! ¡Ah! ¿Y a la verga? ¡A la Guadapope! ¡A mí no me digas! ¡A mí mío! ¡Ay! A partir de acá se complica todo A partir de ahora, está solo ¡Ah! ¡Qué puto! ¿A quién le está habla... ¿Me está hablando a mí? Es más, güey, ¿quién eres? ¿Eh? A su ser el doy ¡A tu casa! ¡A tu casa, verga! ¡A tu casa! ¡A ver a los tu pues! ¡Ven! ¡Aaah! 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 ¡A tuzcan! ¡Aburido! ¡Acábalo! ¡Acabemos con esto! ¡Acabó con los insectos! ¡Increíble! ¿Acaso crees que puedes vencerme con esos trocos tan baratos? ¿Acaso es posible? ¿Acaso la muerte no te asusta? ¿Acaso me quieres ver la cara de imbécil? Pero, señor... ¿Qué? ¿Acaso no lo viste venir? ¡Acelera! Actúas en forma extraña últimamente Acuérdate de que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Adiós, güey ¡Adiós, idiotas! Adiós, máster Los asiáticos son muy maricas Los dioses del Olimpo me han abandonado Los mapas son para ignorantes ¡Los veré en mi funeral, idiotas! Yo los buscaré Los voy a encontrar Y los mataré ¡Marica! ¡Madres, qué perturbador! ¡Madura, Simpson! ¡Te ves ridículo! ¡Maestro! ¡Maldición! ¡Esos inútiles se fueron a divertir sin mí! ¡Maldición! ¡Maldita sea! ¡Maldito machista misógino opresor! ¡Maldita sea! ¡Maldito machista misógino opresor! ¡Maldito machista! ¡Maldito machista! ¡Maldito machista! ¡Maldito machista! Yo sé que te fallé pero traté de salvarte, Jason Yo salí con vida Yo sí, yo sí Yo solo quería ser hermoso Yo soy atrevida Yo soy el Guerrero Drago No estoy en peligro, Skyler Yo soy el peligro Yo soy Iron Man Ah, maldición ¿Sí? No mames, ¿neta? Pero si están bien pinches feos, ¿a poco sí cogen y todo? Ah, no, mi hermano Ah, no, para Ah, pero qué hermoso día Ah, pero ¿quién se cree este loco? Le mostraré quien manda aquí Ah, sí Muerde el cebo Oh, ¿verdad? Tú no tienes padre Ah, ya te vi, pendeja Ah, ¿dónde está? Ah, me amenazan ¿Qué tenemos aquí? Ah, bueno, ahí se queda Ah, ching, ahí este güey, ¿quién es o qué? Ah, ese es el plan que yo estaba tramando Ahora nuestras mentes trabajan como una sola Ah, eso me gusta ¿Qué piensa tu novia de esto? Ah, la dejé, no me seguía el ritmo Ah, los misterios de la vida Ah, mis ojos, mis ojos Ah, no llores Ah, no manches, Gerardo Ah, qué asco, asqueroso Ah, la mi boca Ah, qué, qué, qué Ah, pasá Tan herido estás Cállate, baboso ¿Qué? ¿Estás retándome? ¿Comenzamos ya? ¿Con el segundo asalto? Soy una vergüenza de mi especie ¡Pelea de inválidos! Oh, me lo merecía Deberías ver la cara del sujeto al que derroté Jugada maravillosa ¡Qué buen servicio! La brutalidad del suceso No sé si podrá resistir más La realidad con frecuencia es decepcionante La decepción La reacción, amigo La vida está llena de decepciones La verdad, las cosas como son Llevaré 10 Espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte Lo siento, perdón, perdón La persona más pura y más buena que he conocido nunca Hoy es un gran día para morir Hoy, hoy Hoy me van a tocar la flauta, ya verás ¡Huele a historia! ¿Imbécil, te crees muy gracioso? Inteligente, ¿no? ¿Jugamos, doctor? ¡Ah, se mamó! No, eres un payaso ¡Esto es en serio! Ya, baby, ya Ya, no digas nada Ya, ya nos exhibiste Ya ¡Ya! ¿Sabes cuál es el significado de locura? Sabes que nunca estás solo cuando estás con Cristo La decepción Es el te crees muy gracioso ¡Maldición! ¡Llévenme! ¡Por favor! Hay destinos peores que la muerte Se acabó ¿Eh? Se han vuelto locos todos los animales ¡El tiempo se acaba con descompa! Usted no aprende, ¿verdad? ¡Tututututupinza! ¡Tutututupinza! No Ya estoy acostumbrado a esa mierda Un alma Por un alma un plan perfecto sin fisuras un precio razonable si son ustedes diabólico esto y si ya está muy creíble vaya no encuentro fallas en su lógica y todos hacen esa pregunta dónde está mcqueen lo fui una vez solo solín solito se pasó de soledad exactamente son expertos expertos va a ser un hombre de gustos simples sorprende de hecho tenemos un fan de minecraft ustedes saben que a los fans de minecraft en internet dicen niños rata y entonces es es propiamente un niño rata es tan cruel que me fascina ya me desiste de uno por ti baby sería batman quien fue el que me golpeó justo en el blanco excelente tiro moris nos cuesta mucho creer lo que está pasando la brutalidad del suceso no sé si podrá resistir más yo sé que te fallé pero traté de salvarte jason eso estuvo cerca si no me protejo me hubiera matado no no cabrón eso es pasarse de pinche lanza santa madre ahorita vemos que pedo debemos pelear y luego salir huyendo esta perra está loca bueno tú estás pendejo ok hijo wow eso fue muy rápido scooby muy chivito mirando al precipicio la próxima no tendrá suerte eso no me lo esperaba ahora con que pendeja pendejada me vas a salir ahora si viene lo chido ahora tengo el poder absoluto y me la pedo ahora yo que hago con esta mierda y ahora Dorothy tiene una pregunta y quien lo decidió y yo aquí perdiendo el tiempo ya es toda we ya le estoy agarrando la onda me has hecho a perder yo estoy bien muy bien gracias por preguntar yo fabrico mis propias opciones no estoy en peligro skyler yo soy el peligro hoy que eres el sujeto yo soy el verdadero sujeto si 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 yo soy un hombre yo también estoy sorprendido por el poder que tengo ahora eso es todo me quieres ver la cara de estúpida si no pito pendeja por que por que por que por que no que esta pasando doctor que esta pasando alguien tenia que poner a ese idiota en su lugar hola hola aquí les pregunto que hubieran hecho ustedes a donde crees que vas ven aca unos momentos despues a ver bultos hagan algo eso fue increible acaso esos dos fingieron tener una batalla de verdad las cosas han salido bien por aquí por dios este hombre es un genio jajaja baby lucho un objetivo se acerca esta aqui pam 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 soy auron el pistolero jaja esa cosa me dio un buen susto si acaso creen que voy a perdonarlos no dejare a ningun gusano con vida ese toro pega duro no te dejare vivo para que te marches asi murio de la forma mas macha posible muchísimas gracias doy clases los jueves no cobro mucho jajajaja esta calavera significa peligro peligro pero tambien los héroes caen porque estoy solito no hay nadie aqui a mi lado santa madre ahorita vemos que pedo son muy tiernos hasta cuando duermen son unos tontos del mas grueso calibre no se atrevan a detenerme a dia de hoy sigue con traumas a eso se le llama estrategia a que costo? todo lo perdi a quien se le antoja un elote ahora si volvemos en 20 segundos segun te convirti en un pepinillo morti me das miedo teresa me das pena me das pena me das me defraudaste gordo me duele un chingo al culo porque esta chingando me esta chingando mucho ayudeme por favor por favor me estoy poniendo nervioso me estoy viniendo arriba la verdad si Uff, a salvo Vaya, ¿quién lo diría? Eso fue muy fácil Ve hacia la luz, hijo mío No puedo resistirme a eso, amigo Ay, qué golpe Bien hecho, equipo Buen trabajo, chicos ¡Ya viste! Pero qué imbécil Te digo que busques un suplente ¡Hola! Seis horas y media después Adiós, idiotas Ah, pero ¿quién se cree este loco? Le mostraré quién manda aquí Atraparé a ese desgraciado Cueste lo que cueste ¿Alguien más vio eso? Solo son un montón de mansitos Tírate a un pozo, Chang Ah, caray Eso sí me interesa A eso se le llama estrategia A la verga, si te pudo puto Jálate, perro A la verga me vale verga, perro Y cálate, hijo de puta verga Me vale verga, perro Jálase a la verga, hijo de puta verga A la verga, perro A mí no me engañarán tan fácilmente Distraído Oye, no te muevas Listo Ya van dos fuera Puta, casi la cago Esto será un problema Entonces fue cuando tuve la leyenda idea Te apuesto a que no la viste venir Comienza la casería No, me lo merecía Ay, no Lo tenía tan cerca Lo mataré en persona Lo hice Al fin te roté a SOR Nadie se mete conmigo Muy bien, premio tobo Alguien ordenó dos chicos muertos Despídete ya Es increíble, no le causó daño Eso fue increíble Eso fue increíble You're so stupid YUPI Choc, 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 choc Que va que crazy, fin Ah, fuck, fuck Ah, fuck, fuck Plotpost So Buah Buah Awww Awww Alguien más dio eso Awww